Los rongos, pero cómo me les ha ido, miren, aquí una serpidora de Doña Tila, súper contenta y enfelizcada, ¿verdad? De estar aquí con mi amiga Ale, ¿verdad? Compartiendo unos recordatorios, ¿verdad, Ale? Cosas más lindas, unas... Mire, es que estamos hablando, ¿verdad? Que por qué se han perdido tantas tradiciones y hasta las canciones, mire, como nosotros estábamos recordando las casonas viejas, ¿verdad? Esas de blanco y azul, que a veces vemos tan lindas, ¿sale? ¿Por qué no nos cantamos una canción? ¡No, Ángeles! ¡Echémale! ¡Vamos! Como siento pena de ver que se mueren las casonas viejas, aquellas casonas de azul y de blanco, tuíticas pintadas, con fogón de leña, grandes molenderos, donde abuela moncha, palmeaba tortillas hacia el picadillo y su bizcocho asaba. Como siento pena de ver que se mueren nuestras tradiciones, hoy en nuestros campos en vez de carretas solo veo camiones. Y mi campesina ya no está en la briega, ya no es tan sencilla, usa pantalones, es de pelo corto, ya no usa trencillas. No me gustaba cuando era chiquilla ver las casas viejas, con su mismo tierra, paredes de adobe y sus fuertes recas. Con de rapelillo hay noches de luna, llega pa' cantarle, a veces pumao lindas cancioncillas a mi hermana me echan. Como siento pena de ver que se mueren nuestras tradiciones, hoy en nuestros campos en vez de carretas solo veo camiones. Y mi campesina ya no está en la briega, ya no es tan sencilla, usa pantalones, es de pelo corto, ya no usa trencillas. ¡Suscríbete al canal!